También hay fanatismo, el pensamiento fanático de la diosa, presidente. Y usted cuando, por eso debería de ser parejo, si les hace un llamado a los otros a que se serenen, a que se calmen, a que lo superen, que les ponga la canción, pues a estos también, presidente. Porque yo estoy en riesgo por esta razón. Ahora cualquiera me ataca en la calle. Y el otro día, en el correo, una doña venía con su bastón. Yo sentía que casi me pegaba. Porque lo defienden a usted, a un político. A un político. Yo entiendo, presidente, que usted tiene muchísimo carisma. Que tiene muchísimo... Que muchas personas lo aman y le agradecen. Y es tan conocida por haber llegado aquí. Pero usted polarizó la sociedad. La polarizó. Y tenemos esto. No sé qué puede usted hacer ahora. Ah, bueno. Ayer ya me dio gusto que usted ya dijo, no hay polarización. Porque así, al menos por decirlo, a lo mejor ya se van aplacando las cosas y no suceden estas cosas. Pero pues si a mí, si algo me pasa, pues... Yo pienso que el responsable es usted. Y la... O sea, no poder andar a la calle libremente. Porque cualquiera te va a aventar la bolsa de pan o te va a pegar un bastonazo. No, no es este... Y es parte de esa polarización que usted generó aquí. Y un malentendido que hizo contra los medios, presidente. Porque usted todos los días denosta y confunde. Una cosa son los medios tradicionales que siempre han estado con el poder y que van a hacer... Su único dios es el dinero, como usted lo dice. Los columnistas que están con ese poder. Y otra cosa somos los reporteros de la calle, de abajo. Los que andamos en la calle sin guardias, sin carros blindados, sin mecanismo. ¿No te parece que ya? Pues no sé, ¿tiene algo que decir al respecto, presidente? Sí, pero ya, porque si no... Ya vámonos a hacer nada. ¿Usted tiene algo que decir al respecto o nada, presidente? Nada, nada. ¿No? Ah, bien, entonces... Que tienes toda la libertad. Bueno, por favor, yo espero que mañana pueda ingresar a la conferencia. Sí, sí, sí. Porque antes de que... Va a ingresar. Como en esto no tuvo respuesta usted, entonces le voy a hacer otra pregunta. La semana pasada... Ah, estos son sus paleros, presidente. Los que se ponen... Hay un bloque de paleros aquí. Tranquilo, tranquilo. Pues sí, porque mire... No hay que caer en ninguna provocación de nada. Hay que ser tolerantes, más que nada respetuosos. Ah, bien, entonces ese grupo de choque que usted tiene aquí es para atacar a los reporteros que hacen... Puro, este... Que hacen que cuestionan. Gracias. Gracias.